Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto mis ilusiones En vez de maldecirte con justo enojo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como mi vida Tiene lágrimas Y lloro Y lloro Tiene lágrimas 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 Tiene lágrimas